Amanecí otra vez entre tus brazos y desperté llorando de alegría Me cobijé la cara con tus hermanos para seguirte amando Todavía despertaste tú, casi dormida Tú me querías así, no sé qué cosa Pero callé tu boca con mis besos Si pasaron muchas, muchas horas Cuando llegó la noche y apareció la luna Y entró por tu ventana Qué cosa tan bonita Cuando la luz del cielo Iluminó tu cara Yo me volví entre tus brazos Tú me querías así, no sé qué cosa Pero callé tu boca con mis besos Si pasaron muchas, muchas horas Pero callé tu boca